¿Qué le parece si regresamos al Zócalo Capitalino con mi compañero Raúl Flores Martínez, que ha acompañado a los elementos de la Marina Armada de México en todo su trayecto hasta el desfile que empieza a las 10 de la mañana y por supuesto vea la transmisión aquí por Imagen Televisión. Quedo Raúl adelante. Gracias Paco, nuevamente muy buenos días a ti al auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos sobre avenida Pino Suárez a una calle de la plancha del Zócalo Capitalino. Como podemos observar, atrás de nosotros se encuentran los contingentes de los ejércitos de diversas nacionalidades que acompañan al desfile militar de la 211 aniversario de la independencia de México. Pero ¿qué te parece Paco si vemos lo que transcurrió a partir de las 3 de la mañana dentro de este centro de estudios navales de ciencias de la salud de la Marina Armada de México? Y regresamos contigo. Con las primeras horas del día, la banda de guerra da inicio a las actividades en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina Armada de México. 488 cadetes de enfermería y medicina fueron los designados para este desfile militar que conmemora los 211 años de la independencia de México. Un desayuno de 20 minutos, cereal, fruta, chilaquiles rojos y agua antes de salir al Zócalo Capitalino. Cadetes de enfermería y medicina que son parte fundamental en la lucha contra la COVID-19. A los jóvenes queremos decirles que se cuiden mucho, que tomen las medidas de precaución, que no salgan de sus casas más que nada por ellos y por sus familiares, por las personas que tenemos más vulnerables y para poder continuar con nuestra vida cotidiana lo más pronto posible. 2.577 elementos de todas las áreas de la Armada de México, incluyendo sus escuelas navales, participan en la columna de la Armada de México en la denominada Operación Patria. En este desfile militar se contempló un homenaje a todos los integrantes del Plan Marina COVID que incluye la Brigada Correcaminos, quienes sin importar la distancia, el clima o los accesos, han llevado las vacunas contra el coronavirus a las comunidades más lejanas del país. Para nosotros es un honor participar, para nuestra patria, para nuestro país, en defensa de esta pandemia mundial, que de alguna manera día a día la hemos ido salvando y ahora con la apertura de las vacunas que se ha ido cubriendo a lo ancho y lo largo del país y nuestra Secretaría de Marina Armada de México con nuestro personal ha cooperado mucho para que se lleve a cabo esa campaña nacional y mundial de vacunación. 488 cadetes, junto al personal del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, representan el contingente de médicos y enfermeras de la Armada de México en el desfile militar del 211 aniversario de la conmemoración de la Independencia de México. Con información de Raúl Flores Martínez. Hay que destacar algo muy importante, Paco, amigos del auditorio, que se había dicho que no iban a llegar personas aquí al Centro Histórico. Vamos a pedir a mi compañero Elías Mateos que nos dé una panorámica de cómo se está llegando en este momento a las personas aquí a la plancha de Zócalo Capitalino para ver ese desfile que empezará, como tú bien lo dices, Paco, a las 10 de la mañana. Paco, lo que tenemos de información hasta este momento. Gracias, por supuesto, Miquel o Raúl. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo del desfile militar por la conmemoración de los 211 años del inicio de la lucha de Independencia. Cristal, adelante.